Como quisiera tenerte aquí a mi lado Como quisiera tenerte aquí a mi lado Como quisiera tenerte aquí a mi lado Y demostrarte lo mucho que te amo Y ser feliz es para siempre mujer Si tu supieras lo mucho que te amo Si tu supieras lo mucho que te extraño Entenderías a este corazón A un corazón que vive enamorado Entenderías a este corazón A un corazón que vive enamorado Y para las que bailan Selección Campesina Ana, Julia, Lorenza y Teresa Con mucho cariño Todo este tiempo siempre te he esperado Porque en mi vida tu eres lo mejor Todo este tiempo siempre te he esperado Porque en mi vida tu eres lo mejor Si no regresas y me invade la tristeza Porque no viene a calmar este dolor Si no regresas y me invade la tristeza Porque no viene a calmar este dolor Si tu supieras lo mucho que te amo Si tu supieras lo mucho que te extraño Entenderías a este corazón A un corazón que vive enamorado Entenderías a este corazón A un corazón que vive enamorado Y para la familia Portillo Y para la familia Portillo Con mucho sentimiento Esta es tu canción Jordan Portillo Portillo Todo este tiempo siempre te he esperado Porque en mi vida tu eres lo mejor Todo este tiempo siempre te he esperado Porque en mi vida tu eres lo mejor Si no regresas y me invade la tristeza Porque no viene a calmar este dolor Si no regresas y me invade la tristeza Porque no viene a calmar este dolor Si tu supieras lo mucho que te amo, si tu supieras lo mucho que te extraño Entenderías a este corazón, a un corazón que vive enamorado Entenderías a este corazón, a un corazón que vive enamorado Entenderías a este corazón